Cuéntanos, ¿algún artista que te haya sorprendido? Pues así es que en concreto tampoco te podría decir... Claro, claro. Zarápolis, Zarápolis. Zarápolis? Zarápolis, vale. Bueno, ¿algún artista que te haya sorprendido en los últimos tiempos? Zarápolis, sí. Un gran... gran persona, un gran músico. Sí, sí. Claro, es que... Lo ha dicho desde el corazón. Sí. Ya lo saben, aquí en Teruel nos hablan siempre desde el corazón. ¿Me da un beso? ¡Ven! 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 Gracias.